Por sus recursos naturales, Nicaragua cuenta con oportunidades de inversión y generación de energía eólica, es lo que plantea la especialista Patricia Rodríguez. Pues Nicaragua tiene 190 megavatios aproximadamente de generación de energía eléctrica en tierra, onshore que le llaman, pero también el potencial de generación eléctrica en Nicaragua en tierra es enorme, pero lo es más fuera de tierra, es decir, en el mar. Fíjate que se ha estimado así muy someramente unos 22 mil megavatios de potencial eólico en el mar y en el mar el viento es más estable, entonces sería mucho más eficiente generar, lo que pasa que es más caro, ¿verdad? Y necesitamos cerca del mar lo que son líneas de transmisión para poder inyectar la energía y eso pues requiere una mayor inversión. Pero bueno, tenemos bastante energía en tierra, generación eléctrica con energía eólica en tierra y todavía pues hay más potencial que podríamos explotar y generar más, ¿verdad? Expone que la generación eólica tiene el beneficio de baja inversión y además bajos costos de operación. El problema de la generación eólica es que, de la generación de energía eléctrica, es que es intermitente porque es un recurso natural y depende de la naturaleza, ¿no? A veces el viento tiene una velocidad adecuada para mover las aspas, a veces se excede esa velocidad y hay que detener las aspas, entonces esa intermitencia, digamos, hace que sea una energía oscilante y, digamos, no garantiza que la tengamos siempre. Pero sí, es un gran recurso. Hay otros dos usos que le podemos dar al viento y es el bombeo de agua y eso data de años, o sea, no es nuevo. El uso del viento para bombear agua y extraer el agua de un pozo, por ejemplo, en zonas alejadas de las redes comerciales o en zonas donde la calidad del servicio de energía eléctrica no es bueno, usar el viento para bombear agua es fabuloso y si está el recurso agua, pues los agricultores pueden utilizar sin mayores costos, más que la inversión al inicio, regar sus cultivos y tener mayores rendimientos. Marcos Medina, Noticias 12.